Bien, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este taller de minificción. Es un tema que queríamos trabajar desde hace mucho y pues por supuesto que cuando el profesor Valentín Amaro nos propuso tratarlo esta noche, pues de inmediato lo vimos como positivo porque a nosotros los narradores nos encanta el tema de la minificción, pero quizás necesitamos reforzar a la algunas áreas de la minificción para poder perfeccionarla. Quería pedirles disculpas por todos los inconvenientes del de presencial, virtual y demás, porque bueno, dicen que uno pone y Dios dispone. Entonces nada, esta noche tenemos a un excelente maestro que es el profesor Valentín Amaro, un profesor que ya ustedes lo conocen, un miembro fundador y creador de este taller literario junto a otras personas que también iniciaron este taller. Ustedes saben que el profesor Valentín Amaro es maestro de literatura, es educador, escritor y gestor cultural, es ganador de primer y segundo lugar de los concursos de Radio Santa María con los cuentos Mariposas Negras y Melba. Es primer y segundo lugar en poesía en el cuarto certamen literario para docentes de la Universidad Iberoamericana, mención de honor en el concurso de cuentos Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, posee estudios superiores en lengua y literatura, así como una maestría en educación superior. Además, ha publicado los libros en El temblor de las visiones, Mariposas Negras, El ave rasga su memoria y Charcos de Furia. Bueno, ustedes les dejo, con ustedes les dejo al profesor Valentín Amaro. Gracias, muchas gracias. Creo que pueden verla. Sí, hace falta que la ponga en tamaño completo para hacerlo, puede darle al full screen abajo en el, donde se ve el data show, no sé si lo, para ponerla en pantalla completa. Donde dice notas, al lado hay un librito, después cuatro cuadritos, después un librito y después el, como el data show, que es justo donde está el porcentaje de visión. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Un momentito. Si no se pone, entonces debe salir y volver a entrar. Volver a entrar la presentación, perdón. Un momentito, por favor. Gracias. Quiero saber si pueden ver completa la pantalla. No, solamente en mi caso estoy viendo el PowerPoint, pero se ve, no se ve en completo. Eso a veces pasa, lo que hay que hacer es en caso de salir y volver a, o sea, dejar de compartir y compartir de nuevo. Yo lo estaba viendo completo, pero. ¿Completo? No, porque se ve, se ve arriba el rojito de PowerPoint y abajo la obra. No está en presentación. ¿Y qué más, y qué más que tiene que ver? ¿Sí? En presentación, pantalla completa, full screen. Yo creo que en, déjame ver si hay alguna, la función de. ¿Y tú no puedes hacerlo, tú eres tu rejefa de la reunión? Yo no, yo no, no tengo la presentación. Puede darle a. Donde dice slide show, es que tiene que darle para que se vea la pantalla completa. Slide show. Sí, y también la opción de, de Windows y F11. Ya se salió. Salí, María. Ya se salió. Si tú quieres, Valentín. Un momentito, por favor. Ahora estamos viendo tu pantalla. Estamos viendo tu pantalla. Estamos viendo. ¿Cómo se llama? Internet. Espero que te mande la presentación y tú la pones. Este año. Vinculado a, al arte de la minificción. Contar brevemente. De distintas maneras. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poco de la teoría. De qué es la minificción. De sus orígenes. Cómo se hace. Y vamos a usar, vamos a hacer, si el tiempo nos lo permite, un par de ejercicios. Todo con la idea de seguir en ese proceso creativo que, en el que tenemos ya nada más y nada menos que 13 años. Entonces, hablar de la minificción es hablar precisamente de, así, contar en breve. Es la narrativa que cabe, según esta definición, en el espacio de una página. Vaya dándole para que veamos. La definición es de Lauro Zavala, nuestro maestro. Quien lo establece, así, verá, de un ejército de publicaciones que ha estado haciendo. Todo eso que cabe en el espacio de una página. Es un género, según Concepción Vados, un género literario cuya particularidad más noble es la presentación de estructura narrativa mínima con una extensión desde una línea hasta algo más de una página. Fíjense cómo ella también anda por esa misma conceptualización. Puede tener o no un argumento definido, y cuando no lo tiene es porque se haya implícito en el texto mismo, exigiéndole al lector su intervención para descifrarlo, para desentrañarlo. Eso lo dice Concepción Vados, una teórica de la minificción. Siguiente, Scarlett. Las minificciones, en otras definiciones, son herramientas de precisión o trampas para cazar vivo al conocido ángel o demonio que habita o dormita en el repliegue de nuestra inconsciencia. La muy literaria. Ustedes van a ver, algunos lo han visto ya porque tienen ejercicio contando así en breve, pero para los que se inician, van a ver que en la medida en que van escribiendo sus minificciones, son precisamente como animalitos que uno va cazando y va componiendo y va armando. Y es algo que se puede sostener en la palma de la mano, como decíamos antes, y tiene vida propia, es como una hormiguita. Ustedes ven con una hormiguita, le caen las manos y se mueven, no se mueven, se mueven, se mueven. Tienen vida propia. Aparentemente son historias pequeñas, pero se quedan, son contundentes. Este microgénero sabe conjugar la brevedad con la sensibilidad artística y la reflexión. Su extrema parquedad exige la condensación del pensamiento, el estrujamiento de las ideas en pocas palabras. Para ello se ponen en prácticas diferentes técnicas. La frase final, que es clave o aguda, ingeniosa, que provoca el efecto sorpresivo, también se da la interacción con otros textos. Trabaja mucho la intertextualidad y autores de nuestra cultura occidental. Ahí tenemos micro relatos o minificciones que trabajan el tema con la literatura hebrea, pero también con la Ilíada, la Eneida, la Odisea. Históricas, nosotros, por ejemplo, en el primer concurso de minificción, trabajamos, recuerdan, la imagen del dominicano con aparentemente un peñón en las manos enfrentando a un soldado norteamericano. Eso lo hicimos así, entonces dialogamos con la historia e hicimos, trabajamos la minificción en ese orden, ¿no? De un hecho histórico, entonces imaginamos la historia de ese hombre que viene de camino, que es detenido por un soldado norteamericano, lo que pasa, eso lo imaginamos. Entonces, recuerdo que Rosanna ganó el primer lugar, también se da la ruptura de cánones genéricos y expresivos con el propósito de despistar al lector. Entonces, la burla, la ironía, la parodia, son elementos que se dan en la minificción. Siguiente, profesora Sánchez. Como la poesía, los micro relatos o minificciones se basan en el poder de la evocación, valiéndose de elementos tales como la ambigüedad semántica, que se puede interpretar de distintas maneras, hay diferentes lecturas. Como decía, la intertextualidad literaria, extraliteraria. Siguiente. Algo de historia, de esto que vamos a estar explorando en esta noche, la minificción o micro relato no es nada nuevo. Textos escritos, orales, de corta extensión, aparecen a lo largo de todos los tiempos. En las fábulas, ya sean las de Samaniego, las de Sopo, las fábulas que se ven en la literatura hindú, las adivinanzas. Recuerden que estamos hablando de minificción. Las parábolas de Cristo, que han tenido contacto con la literatura, casi todos hemos tenido contacto con la literatura hebrea. Los epitafios, hay epitafios muy famosos, que son verdaderas minificciones. Por ejemplo, hay un epitafio que dice Señor, ahí va mi compadre Pedro. De ahora en adelante, cuiden sus carteras. En los grafitis, también, bueno, en la ciudad, en ciertas ciudades que uno ha estado, encuentra historias brevísimas. Frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, yo he visto un letrero, no sé quiénes lo han podido ver, dice, a Leslie la mató la policía. Punto. Ven, contando una historia brevísima, impactante, el que conoce lo que pasó con esas arquitectas, es verdad, te deja muy pensativo. Bueno, lo decía, no es un fenómeno nuevo, que sienta sus bases en la Edad Media, los que han tenido contacto con las sentencias del conde Lucanor, o las parábolas de Cristo, como decía, han tenido una relación con este tipo de literatura. Historias brevísimas, cortas. Siguiente, profesora. Hay algunas características que tenemos que abordar. Esta presentación yo en su momento la voy a compartir por el grupo. El título es imprescindible, ya que ejerce una función de hacia dónde vamos, de dónde es que vamos, dado que una de las características principales de la minificción o microrelato es la apertura. es importante siempre el título. Cumple la función de conducir al lector en el sentido que el autor desee. En cierta forma, porque, como bien dijimos, la minificción se abre a múltiples lecturas en más de uno por uno. Vamos con la siguiente presentación. La minificción debe ser concisa, brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud. Un requisito fundamental para una buena minificción. No hay cinco páginas como queremos, ¿verdad? Pero recuerden que estamos explorando un terreno que es distinto al cuento tradicional, al cuento normal, cinco páginas, tres páginas, diez páginas. Estamos contando brevemente y es una es un género muy en boga todavía precisamente por el tema del tiempo. Un libro de minificción se lee de una sentada, se lee de la parada del metro está en la feria hasta hasta allá, hasta Villamella. Fácilmente. Bien, siguiente. Ahí alguien tiene un micrófono abierto. Y hay como un perro ahí hablando. Siguiente. Scarlett. Otra otra condición o característica que tenemos que trabajar es el efecto. El efecto según las RAE es una impresión hecha en el ánimo. Hay un boicot ahí contra mi campaña. Entonces, el efecto nosotros no podemos dejar a quien nos lea igual. O sea, en ese están pudiendo ver la presentación muchachos. Sí, Sí, se ve bien. Nosotros no podemos dejar igual a quien nos esté escuchando, ¿no? O sea, hay que dar hay que producir en el ánimo del otro un efecto. Por eso que uno lee El Dinosaurio, la gente queda, oh, ¿qué fue? Un micro relato debe provocar un efecto en el lector. Miedo, compasión, risa, sorpresa, reflexión. lo que hicimos con Rina, ¿verdad? Y con esa gente que nos invitaron, cuando leímos en buena parte minificciones, relatos breves, quedaron, ¿verdad? Contundentes, ¡tum! Vimos ahí. Si bien esto es aplicable a otro género literario, en el micro relato o minificción se constituye en premisa substancial. No se puede uno, hay que provocar risa o sorpresa o reflexión en ese corto espacio. Yo me he encontrado con minificciones que me dejan ahí entonces. ¿Qué fue? Hay que trabajar eso y se hace con todas estas características que estamos hablando, todos estos ¿verdad? Estrategias siguientes, Carlos. La apertura a un texto tan tan breve, tan expuesto, no permite veleidades descriptivas en Fajacia y a dos horas como balsá escribir una escena en una habitación. Una minificción debe ser sugerente y dejar al lector del trabajo de llenar las lagunas y elaborar su propia historia a partir de la historia sugerida. En este sentido, la interacción escritor-lector es máxima en este tipo de relato. Una máxima, una norma. Siguiente, profesora. Exactitud, la precisión en el uso y disposición de cada palabra, su elección, su posición en el texto. Eso hay que revisar, trabajar la oración es corta, una especie de matemática a la hora de nosotros conseguir el efecto deseado. Adelante la otra. Entonces, algunos puntos para escribir un buen microrelato. Uno, cuidar la coherencia, tratar de buscar un final memorable, procurar ser ingenioso. Hay quienes dicen, bueno, eso se escribe tan rápido, pero y después lo otro, y es rehacerlo, volverlo, exprimirlo. Aquí hay un microrelatista en el grupo, se llama Simarro. Yo he visto tantas versiones de un relato de Simarro, que a veces, pero es que él trabaja, lo trabaja, vuelve y lo trabaja. Hay que trabajar eso, que haya una segunda lectura, nos deje pensando, ¿verdad? Y si vamos a describir, hacerlo de forma precisa, el uso de la adjetivación puntual y la puntuación en tan breve espacio. Ya les dije, el truquito de la oración Código. Entonces, vamos a ver algunos recursos, algunos recursos que usamos los minificcionistas o microrelatistas, que son conceptos iguales, casi iguales. Sorprender al lector con una lógica inesperada. Aquí hay un una minificción de Raúl Brasca, famosísimo minificcionista. Yo quisiera que Iván la lea. Iván. ¿Me escucha, Iván? Iván. 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 ¿Quién puede leer la minificción? Está ahí. Yo puedo, maestro. Agua. Adelante. Adelante, cualquiera que la lea. Voy. Me abandoné empieza. Me abandoné a la placidez del sueño y cuando regresé a la vigilia me vi empapado y temblando de miedo. Me perdí detrás de una mujer y cuando me di cuenta estaba desnudo y sin un centavo. Me dejé flotar en el vaivén de las olas y cuando volví en mí me hacían respiración artificial. Definitivamente no puedo dejarme solo. Raúl Brasca 2005. sorprender al lector con una lógica ínter. Ahí está. Piense en tan corto espacio esa historia. Siguiente. dos. Eras de una vez una ciudad de ensueño una legendaria ciudad de las mil y una noches ahora es la ciudad de las mil y una pesadillas verdad de María Elena Lorecín exacto contrastar presente y pasado ahí ahí te voy a decir no el anterior el anterior el anterior el título fíjense que el título ella lo se coloca al final Bagdad hay que saber lo que es Bagdad verdad que es Bagdad la capital de de Irak exacto dice Erase una vez una ciudad de ensueño una legendaria ciudad de las mil y una noches ahora es la de las mil y una pesadillas sí hay un contraste ahí pero el título el título te da la si tú tienes verdad ese conocimiento ya tú sabes que que hace referencia en la guerra del golpe sí exacto número tres concretización de una metáfora o dicho popular alguien que lo lea bien bien y dormir por acá buenas noches a todos hola despertó cansado como todos los días sentía como si un tren le hubiese pasado por encima abrió un ojo y no vio nada abrió el otro y vio las vías despertar de Norberto Costa en ese juego que se da ahí la concretización de una metáfora o dicho popular me levanté como si me hubiese pasar un tren un camión por encima ¿verdad? el tipo abre un ojo y no ve nada abre el otro y ve las vías te deja pensando es un juego ¿verdad? número cuatro yo adelante bueno aquí se utiliza un formato un formato popular no literario un formato moderno al que recorrimos los minificcionistas es el anuncio clasificado adelante quien va a leer el ejemplo utilizar un formato popular no literario un formato moderno que recorre el micro relato con frecuencia es el anuncio clasificado se solicitan fantasmas para devolver la capacidad de asombrar interesados favor de presentarse sorpresivamente a veces oportuno de 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 bien apague su micrófono entonces ahí bien entonces fíjense ahí se solicitan fantasmas para devolver la capacidad de asombrar los interesados van a enterar el currículum la recesión no que tienen que hacer presentarse sorpresivamente tienen el trabajo ahí mismo verdad ahí está siguiente uno que vamos a usar esta noche en el ejercicio es desacralización de personajes conocidos para quitarle lo lo sacro a determinados personajes que nosotros conocemos muchas veces son esos cuentos que nos hicieron cuando niños caperucita tan linda caperucita blanca nieve sus siete sus siete enanitos peter pan que lindo peter pan fíjense aquí al convertirse en hermoso cisne el patito feo comprendió que su madre había sido que Jenny dice ahí no que me encantó me fascino cuerno cuerno interpreta bien la historia el cero ves que tú siempre vives dándole la cosa a la cosa entonces en ese en ese recurso nosotros cuando lo apliquemos ahorita vamos a desacralizar un personaje de eso de eso tan tierno que tenemos nosotros y que bien siguiente crear una perspectiva infrecuente o única ese es uno de los recursos favoritos de los micro relatistas su propósito parece ser hacernos ver el mundo desde otro ángulo dice Ana María Shua escarle usted léalo léalo usted misma maestra ahí ¿dónde está? yo contra los huevos fritos no tengo nada son ellos los que me miran con asombro desorbitados Ana María Shua exacto después usted de dos huevos en un sartén como como te miran esos dos no me dejaste ser no me dejaste ser y se mueve la sila bien esos son algunos de los recursos yo quiero porque esto es algo práctico quizás en otra oportunidad nosotros podamos ahondar un poco más en la teoría pero ya básicamente la teoría principal está dada bueno fue en gran medida lo que aprendimos con Lauro entonces yo quiero leer un una minificción que ahora mismo acaba de salir en la revista micros dirige Alice Peña dele a la siguiente en una oportunidad cuando yo estaba trabajando con texto de minificción y el ejercicio este entonces hablamos de de desacralizar un personaje jugar que desacralizar jugar ustedes van a jugar con historias entonces yo pensé en Jane la de Tarzán voy a leer dice Jane enojada atrás dice si lo sé me llaman histérica mujer incomprensible de las cosas de su marido pero por favor entiéndanme no es fácil que el hombre de tu vida esté andando para arriba y para abajo rodeado de todo el tiempo de animales que lo han hecho rey ahora entiendo por qué el león lo empujó la semana pasada e intentó desfifarrarlo estoy harta cansada paranoica y con razón hace días lo encontré con una mona lo más cariñoso la fe a esa le sacaba caspas y es lo más tranquilo si no llego y le hago un berrinche sabrá Dios hasta dónde habrían llegado desvergonzado no estos días me volveré con mi papi y mi mami a la civilización no fuera por eso por eso en lo que él es tan tan mejor me duermo espero que no tarde una cofradía de elefantes lo vino a buscar para una reunión ojalá me mime como lo hace con la mona esa porque si no recuerdo mi modeta y mire juro que me iré está bueno Tarzán está bueno yo juego con con Jen un personal de mi es el lindo Jen yo en la piragua leyendo leyendo a Tarzán el ejercicio de esta noche si hay alguna pregunta antes de pasar al ejercicio me gustaría si puedo responderla si no aquí hay expertos hay alguna pregunta si adelante una pregunta quien es yo Mildred adelante Mildred noto a veces que podría decirse que a veces hay novelas que son largas que en algún momento u otro ponen para un pequeño una pequeña minificción no sé cuando usted leyó la anterior de Ana María Chuap recordé algo parecido que había leído en un párrafo de una novela pero ya con un personaje hablando consigo mismo entonces puede darse el caso también por ser tan corto el género microficción que en alguna novela uno pueda sacar alguna identificar alguna microficción un párrafo que funcionaría solo sin estar en él en el texto se puede se puede dar claro claro que se puede dar o se puede dar de hecho de hecho fíjense que hay hay grandes libros ahora de cuentos que hay hay minificciones hay cuentos José Alcántara Almanzar el maestro tiene libros donde hay cuentos largos y de buena primera se encuentra con una minificción varias minificciones a lo largo del libro bien quien más quieren pasar al ejercicio si Jenny una pregunta y esa desacralización debe ser exclusivamente con personajes de ficción o se pueden hacer con personajes personajes reales que por ejemplo la madre la madre Teresa que uno tiene un concepto de si si se puede porque es quitarle lo sacro es jugar con esa idea verdad de que de cosas que pueden ser digamos hay quienes por ejemplo van a al texto digamos sagrado y juegan con Goliat o con la Virgen María con ves distintas o digamos con personajes históricos como Duarte o León el ejercicio de esta noche tiene que ver tiene que ver con eso de nosotros jugar ustedes van a elegir un personaje al que ustedes quizás amaron tan su niñez tan tan bonita y y jueguen con este personaje o la Hombre Araña Robocop Superman Batman el llanero solitario y una vez me tiré de una pared altísima sobre uno sobre un monte pensando de que yo era Superman yo tenía una capa y me lancé y tuvieron que ir al hospital y me clavó un palo en un brazo uno juega con todo eso ahora mismo o sea ojalá elijan esos personajes y jueguen quítenle los sacos quítenle los sagrados ¿no? tenemos tenemos 10 minutos para ello se lo voy a escribir una cosa que yo quiero decirle no no voten las cosas que estamos produciendo en los talleres que se están dando ¿verdad? cada encuentro con Héctor con Rodolfo porque esos textos y yo lo que le estoy sugiriendo a algunos amigos es que abran Drive y ahí vayan escribiendo sus cosas y se guardan ahí usted las tiene para para seguir trabajando con ellos permiso ¿podría repetir el ejercicio? y vamos a elegir un personaje de conocido de una historia que hayamos leído un personaje de nuestra niñez idealmente Blanca Nieves Peter Pan La Bella Durmiente un personaje de esos ¿verdad? lúdicos que que guardamos con tanto y juegue con ellos como yo hice en ese ejercicio entonces en 10 minutos le parece nos juntamos a capar para leer si hay que ponerle título idealmente este ejercicio de hoy vimos que el título es necesario para dirigir al lector ok adelante en 10 minutos entonces nos encontramos para para leer trabajar no se vayan son 20 de que no se vayan y no se vayan no se vayan a la 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 Gracias. 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 Nos quedan dos minutos. Tres minutos. Gracias. 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 Muy bien. Han transcurrido los diez minutos. Tengo algunas manos levantadas. Recuerden que el ejercicio... Hay variados ejercicios. Nosotros podemos seguir explorando. Por ejemplo... A mis estudiantes de la Puca Maima. De la clase de escritura creativa. Yo los tengo trabajando precisamente. Esto de sacralizar personajes. Pero también... Escribiendo recetas. Y contando. Una maravilla. No se sorprende lo que uno puede hacer con todo esto. Y también... Escribiendo el horóscopo. Sabían ustedes que el horóscopo... En gran medida lo escribe... Lo hace un escritor. Son minificciones. Lo que usted ve ahí. Llegarás... Hoy al banco. Y... La agradable sorpresa de tu vida te espera. Se dirigen en segunda... Dirigen a esa persona. Son contados desde la segunda persona. Se dirigen a un tú. Que juegan con todo. Pues es un escritor. De hecho... Para pasar a la lectura. Les cuento. Un amigo mío. Un periódico. Le dijo un día al jefe. Jiménez. Eh... A partir de mañana. Usted va a escribir el horóscopo. Yo señor. Sí, sí. Usted. Usted no dice que es escritor. El amigo tuvo que enfrentarse a ese mundo. De escribir. El horóscopo semanal. De ese periódico. Bueno, entonces. En el orden. Víctor. Primero levantó la mano. Víctor lee. Luego Rosanna. Y así seguimos. Adelante Víctor. Ok. Era un orador arrollador. Dando sermones de moral. Y de cualquier tema social. En todos los púlpitos del mundo. Incluyendo a Roma. El purpurado despertó de su sueño ideal. Cuando la mujer se presentó serena. Acompañada de un niño. A tomar la hostia. Y el título Víctor. El purpurado. El purpurado. El purpurado. Bien, Víctor. Rosanna. Ok. Bueno. Primero va mi título. Ricitos de oro. Se raspó la cabeza. Se raspó la cabeza. Agobiada por el calor. Producto del calentamiento global. Pero no se inmutó. Cuando vio sus rizos dorados. Esparcidos por el suelo. Ya que su calva. Seguía siendo tan dorada. Como aquellos rizos. Gracias al polvo del Sahara. Posado en su cráneo. Tremendo. 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 Yurka Herrera. Sí, buenas noches. Yo hice tres pequeños micro. Los primeros. Se llaman. Fraudes. Heroicos. Y dice así. El hombre araña. Es un fraude. Lo supe. Cuando llegó. Prendido. De su tela. De su tela araña. Con su malla. Apretada. Como si las arañas. Usaran malla. El otro. Es Batman. Es un fraude. Lo supe. Cuando le dije. Que me chupara. Y salió volando. Y. El otro. Se llama. Confesiones. La mujer. Maravilla. A punto. De tener relaciones. Con Superman. Le confiesa. Que es virgen. Él confesó. Que era ateo. Y salió volando. Siempre. El tema. Que él. Que él. Es la poética. De la Herrera. O sea. La poética. De la Herrera. Es así. Que ustedes. Quieren. Siempre. Entonces. Vamos a dejar. Scarlett. El mío. Se llama. El pez. Recuerdo. Muy bien. El día. En que conocí a Lea. Una línea. De aire caliente. Se deslizó. Por mi espalda. Y pecho. Aquella mujer. Parecía. Un frasco. De canela. Y me llevó. Me llevó. A su habitación. Sin mediar palabras. Por tres. Tantos días. Aún la recuerdo. Danzando. Alrededor mío. Con el rostro cubierto. Por una manta blanca. Al llegar a mi casa. Se me habían acabado. Las palabras. Así que me pareció. Más fácil. Decirle a mi mujer. Que había sido secuestrado. Por la boca. De un gran pez. Y que había. Pernoctado. Allí. Todos esos días. Y no. Entre los lazos. De seda. Que me hicieron. Conocer. El paraíso. Tremendo. Ja ja ja. Diga algo ahí. Nada más me dice a mí. Diga algo. Diga algo. El contagio ya. Es que sí. Ya. Imagínate. Héctor Santana. Tiene una. Una teoría. Yo voy a. No voy a decir. Esta noche. Porque aquí hay. Menores. Muy bien. Entonces. Siguiente. Es Ivana. Que está ahí. Ivana. Luego. Sí. Estoy aquí. Ivana. Adelante. Se llama. La suficienta. Tras el baile. Compró sus vestidos. Sus vestidos de sirvienta. Princesa. Invitada. Después de tanto sufrimiento. De parte de aquellas. Que querían romper su alma. Y espíritu. Destrozó también. Vasos y platos. Y saltó por la ventana. Según suficienta. Pensaba. Santo de Castilla en Castillo. Buscando sin calabaza. Y con satones. Solo en el hombro. De Castillo de Príncipe. Y consigo pensé. Que se casaron del dragón. Que se cansaron del dragón. Que se salvaron. O que pudieron ser. O que pudieron ya ser despertadas. Tú corres en cristal. Corre ahora descalza. Y con cenizos en vez de. Porque las zapatillas. Ya se te. Clavaron en tus pies sangrando. proyecto. Vamos. Gracias. Bien. Vamos entonces ahora con. Amarilis. Cueto. Y luego. Mildred. Yo hice dos micro relatos también Uno se llama la Yagua de Hércules Cuando Hércules, el inmortal, bajó del Olimpo Cayó sobre una yagua y rodó por el lodo mágico Que le quitó los poderes y lo convirtió en centauro El otro se llama la rana Pinocho Pinocho, el niño malo, bebió del elixir que le dio Yepeto Que lo convirtió en rana A partir de ese día vive saltando sobre su gigante nariz Muy bien, muy bien, ese fuego Amarilis, Mildred Bien, se me quitó de nuevo Voy, voy Masterchef La abuelita encontró la casa abierta y desde la puerta observó que un camino de pelos Se extendía hasta llegar a su habitación Al entrar, la cama estaba repleta de remanadas de carne desarreglada Con mucho pelo y un cuchillo En la mesa de noche, una canasta con frutas y una pequeña nota que decía Perdóname, Pirulay estaba en tu cama Caperucito Muy buen, muy bueno, muy buen mi relato Mildred ¿Quién más desea leer? Muy buenas producciones en esta noche ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, si no hay más participación Es una noche productiva Hay otro ejercicio Pero ya no sé si tengan el ánimo de seguir O lo dejamos para una segunda parte Pero hay un El otro ejercicio es el de la receta Pero ese toma un poquito más de tiempo Pero me gustaría en algún momento que ustedes lo exploráramos Trabajáramos Esa modalidad Y de también Pudiésemos ver el horóscopo Se van a divertir mucho Esa capacidad de imaginación que todos tenemos Escribiendo un horóscopo para dominicanos, digamos Eso está muy chulo Que tu trabajo sea escribir el horóscopo para dominicanos Así que Scarlett Lo dejamos, creo que lo podemos dejar aquí Esta reunión productiva Yo sí quiero decirles algo Porque uno con los hijos Que pare Los hijos que uno tiene Uno es descuidado A veces uno hace un cuento, un micro cuento En una hoja y lo olvida, lo bota Entonces las ideas Las ideas hay que cuidarlas Incluso después usted está diciendo Pero ese micro relato que yo escribí Yo tengo un micro relato Que yo le dije a Semar Semar lo conoce porque yo lo compartí con él Es Es un micro relato tremendo Yo lo escribí en WhatsApp Y en ese tiempo yo cambié el teléfono Y se fue Y es Es sobre ese bichito Ese bichito que se aloja En la parte íntima del hombre Que se llama la Dilla El micro relato se llama la Dilla Y yo he tratado de reconstruir ese cuento Y yo no he podido Dice Semar Que también cambió de celular Y que se fue todo lo que tenía Entonces la Dilla no aparece por ningún lado Entonces yo lo estoy buscando Y qué le quiero decir con esto Que uno tiene que cuidar Lo que uno produce Entonces yo por eso estoy usando Google Drive Está ahí en la carpeta de mis textos Que voy creando Y los tengo Cuando los necesito Entonces cuiden todo esto que ustedes han hecho acá Que es valioso Paso a Scarlett Buenas noches Y gracias de verdad Por toda su atención Que han tenido para conmigo Hoy Yo creo Valentín Que podemos incluso dejar esa tarea La tarea del horóscopo Me pareció fabulosa Yo creo que puede ser súper interesante Que durante este fin de semana Podamos compartir Aunque sea un signo zodiacal Por el chat Y no sé si se animan Porque puede ser bastante interesante Lo que puede salir de este ejercicio Si se animan A este fin de semana Compartan así Como que un signo zodiacal Y podemos quizá divertirlo un poco Porque es muy 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 interesante Lo que puede salir de esta redacción Valentín Muchísimas gracias Por esta maravillosa intervención Creo que ha sido súper interesante Lo que hemos podido conocer Dice Rosanna Que sería bueno leer algún ejemplo De un horóscopo Si Valentín lo tiene a mano Pues fabuloso Si no que lo comparta Por el grupo ¿Lo tienes a mano? Lo vamos a compartir Por el grupo ¿O no? Perfecto Perfecto Así también Como el de la receta Excelente De la receta Y voy a compartir también Por el grupo El otro micro relato Donde yo juego Con el mito dominicano Del galipote Ok El galipote Con el que también Hay muchos mitos acá La ciguapa El galipote Con los que se puede jugar Y hacer micro relatos Muy dominicanos Sí Sí Y yo creo que nosotros También como narradores Hacer ejercicios de minificción Es interesantísimo Porque además es retante Porque es condensar Todo lo que queremos decir En un cuento Condensarlo En un texto Muy muy breve Y yo creo que las herramientas Que Valentín nos ha dado Esta noche Son fabulosas Para que podamos Practicarlas Y hacer micro relatos Constantes Yo creo que eso nos va a ayudar A como digo yo A aceitar A nuestro cerebro Así que nada La invitación es que Compartamos por el chat Durante este fin de semana Nuestros mitos Así que nada Buenas noches para todos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nos vemos La semana que viene Bye bye Un saludo para el logio Yo le escribí Una cosa importante Es que el miércoles Tenemos invitación A miércoletras Así que Voy a estar haciendo La convocatoria Por el whatsapp Pero si quieren Me vayan escribiendo Los que quieran leer En miércoletras El miércoles que viene Así que nada Un abrazo Y buenas noches Gracias Buenas noches Bye